¿Cómo andan? Soy Diego González y los quiero invitar a una preciosa actividad. A participar del CardioChef. Dirán, ¿qué es el CardioChef? Bueno, es una actividad que vamos a tener ahí en la Policlínica de Piedras Blancas, en Capitán Tule Belloni, el martes 3 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en la sala de espera. Esperamos a dos tipos de grupos distintos. A los funcionarios, por un lado, y a los usuarios de la zona, para que participen del CardioChef el martes 3 de octubre a las 10 de la mañana. Todo esto enmarcado en la Semana del Corazón, porque hay cambios que hacen la diferencia. Recuerden, en la Policlínica de Capitán Tule y Belloni, a las 10 de la mañana, en la sala de espera, los esperamos para participar del CardioChef. Están todos invitados. Vamos a todos este martes 3 de octubre en la Policlínica de Piedras Blancas, en Belloni y en Capitán Tule, a partir de las 10 de la mañana, CardioChef. ¿Qué es CardioChef? Bob me lo estás preguntando. ¿Qué es CardioChef? Es un evento que se hace por la Semana del Corazón. Acuérdense, martes 3 de octubre a las 10 de la mañana, en la Policlínica de Piedras Blancas.